ya estamos en el aire ya estamos si voy a compartirlo no entra nadie voy a compartirlo por tweets por whatsapp entonces esto ya no lo tenemos que guardar no yo creo que no porque no el reaper bueno si el reaper no se escucha nada a ver que ha escrito serio necesito tu ayuda me intenté descargar el sky el otro día y ahora cada dos por tres se me abre una ventana de chrome con la descarga sky eso como lo puedo quitar o me meto en vuestra partida por si os doy lag si a lo mejor si que tiene mucho lag este este reaper pues no tengo ni idea reaper tío el skype de domea se descarga a través de la tienda de windows no hace falta creo que no hace falta descargarlo a través del propio de a través de explosión a través de chrome no hace falta descarga no hace falta descarga ¿Pero eso es cuando se inicia solo o cuando? Yo lo desinstalaría y lo instalaría a través de la web de la tienda de Microsoft ¿Philip? Voy a evitar esta... Voy a evitar esta... Voy a evitar esta... Ya estoy... Muy bien, pues cuando quieras... ¿El mapa es ese? Sí, a ver que lo vea bien... Desierto del caos norte... Desierto... Oh, desierto del caos norte... Sí... Ahí pone desiertos del caos del norte... Que sí, que es este, vamos... Pues nada, cuando quieras tío... Sí... Vamos ya... Vamos para allá... Vamos a ver... Bretonia, ya has visto la otra partida tío, que se me ha dado como el culo... ¿Que qué? ¿Que qué? Que Bretonia, ya has visto que la otra partida se me ha dado como el culo... ¿La otra partida? ¿Cuál? Sí, bueno, la que he retransmitido... No la he visto, no la he visto... Vi... Vi que estabas cargando... Como estaba en la calle... Pues al final... No me dio tiempo... Hostia, qué gusto tío, qué velocidad... Si... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Borgas! ¡Cuidado! ¡Volvete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Por la señora! ¡Up! ¡Want! ¡Shifted! ¡Alberto! ¡Oh, yeah! ¡Quickly, ladd! ¡Fue, lady! ¡Himmy, himmy! ¡Fue! ¡Fue, union! ¡The Lion's Queen! ¡Gracias! ¡Cabrones! ¡Cabrones, hijos de puta! ¿Qué pasa, Torlazo? ¿Qué? Estoy preparando ya... Estamos ya matando ya. ¿Ya en la primera? Sí. Pues es un poco perros, porque había dicho las diez. Pero bueno, venid de vosotros. Que lo crees, ¿no? Creo. ¿En la primera? Sí, en la primera. Sí. Me estás follando aquí bien. Qué va, qué va. Esto está todavía muy igualado. He ganado yo un flanco, me has ganado tú otro. ¿El Reaper está? Sí. Entonces es que su internet está haciendo un poco el gilipollas. Hay mucha perhapss. ¿Qué tunes más? ¡George! ¡Gracias! ¡Gracias de esos giftes! ¡E nortemán! ¡Señor de... ¿Qué contraseña es? Un, dos, tres Pero estamos en batalla ya Ah, ya no se puede, ¿no? No se puede entrar ya Qué buena partida en curso Madre mía, cómo pilla esto Yo acabo de llegar a la trampa Está de tomar la partida en Twitch ahora mismo Estoy en Twitch, estoy en Twitch ¿Tweet? ¿De quién? ¿Tú y yo? Mío El disco Ahí, calla La cosa ha... El disco, sí Swiftly Pulse, pace God help us We serve every lead We'll draw Draw Loose Righteous fury Mad world end Air man at arms Rise indeed Amon Quickly now Doctor X All shall know my power Cleanse our lab Honor the lady Habatam Show us the foe Show us the foe Jail knights Peasant woman Horn is my lord The lion God help us And arms Exalt me God help us The lady The lady will Zip Immediately Peasant woman Man at arms Glory Calls King Luan Leocan Swiftly Find the lady You require magic My lady Draw me As well Knights Aaron West Rock We are ready You require magic We obey como se escurra el puto Manfred madre que lo parió déjame cabrón ¿quieres el desgracia que juega Bretonio? yo que mala suerte como no es como no pare ese cabrón Manfred on slide peasant over on speed square manadar you are my lady we are ready hop to this is my rail protect Bretonio Va un poco lento, ¿no? No No, la retromisión no va a 60 FPS, eso sí No sé, me da la sensación que va un poco lento ¿Es que me vas a hacer el tuyo? ¿Mio? ¿Monfre? ¿Monfre? Pues ¿Monfre? ¿Te queda la caballería, Philip? Sí. Joder, Dios jodido. Jodido, dicen. No jodas, ahora me llaman. Siempre que jugamos, tío, me llaman por teléfono, macho. Yo lo explico. Ahora ya más. ¿Qué va ahí? Aunque no sé tu infantería, ¿no quieres? Muy buenas. Buenas. Sí, buenas, tío. ¿A solucionar ya la conexión o qué, Ripper? No. Así, no. ¡Qué verlos de mí, Díaz! ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¡Es un honor! Sí, mi lorad. ¿Por qué no es? es tan existente que buscan las velas están ahí arriba a la treta a probarlas que fallan más con un escopete de feria cabrón no no están jugando la final de la liga de lo que fue eso que ligamos esto es fácil que dice ya me ha matado la liga general no me queda nada no te gana felipe ah que todavía me queda magia huye huye no no me queda nada no no joder puto león con pues es que yo no sé por qué no han metido a al momento la pelota tío lo dejamos por eso para que te caiga loco porque la pelota es donde me me pilla la pelota la pelota la pelota que pasa aquí que no estés a la cama tira el jeep ya va venga la pelota la pelota que pasa que pasa curándonos toda la partida no pues no lo he curado tanto eh joder pues madre caña hay que curarlos no los he curado no los he curado hay que curarlos me he gastado más en el destino de yuna ya si me has dejado tiritando a los griades si muy buena tío muy buena sergio muy muy buena como bien luchado pues esconde contra la bretonia contra bretonia madre mía esos sangrientos chaval lo han matado todo tío si se han portado se han portado eh me dais un minuto que si habla habla que llamo por teléfono voy a parar esto y se han portado Gracias. 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 No, no hay nada que me está entrando al juego para meterme. ¿Tenés un poco al despertador? Sí, sí, ahí. Sí, sí, ahí. Creo que sí. Un multijugador... Final, puta, eh. Se nota, ¿no? Un, dos, tres, contraseña. Vale. Vale. Uy, no. Vale, estoy. Vale, ¿qué hacemos? ¿No atrapa? Sí, ya estamos. Venga. Pues vamos, dale. Vale. Por favor, déjame a los observadores, tío. ¿Cómo miráis? Sí. A ver, me quedé dos. Había un mapa que no teníamos mapa. O sea, había una parte que no teníamos mapa, ¿no? Sí. Esa es la cuarta. Da igual. Sí, tampoco me dicen los mapas, así que... Quien es la cuarta. S Kitty, ¿cómo es el mapa? No es el mapa. No es el mapa. No es el mapa. No es el mapa. Sí, por favor. Sí, si se trata de una cruzón. No es el mapa. No es el mapa. No es el mapa. No. No. Vamos a ver... ...sap... ...pensar... ...von lasso... ...posa... Vale, pues vamos ¿No? 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 ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Tiempo de carga, la difusión de Twitch se para, tío, qué curioso. ¿Sí? Sí. De repente te pones a cargar y te dice, Twitch, la difusión se ha parado o algo así. Bajos de Atlaloren. Eternios. Arribaes de Arial! ¡Ever listo! ¡Suscríbete! 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 ¡Estamos listos! ¡Ya estoy! Vamos, tomate el tiempo que quieras, ¿no? Sí, a ver, a ver... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A ver... Pues, listo. Buenas, mucha suerte, tío. ¡Suerte, tío! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No me fío, no me fío! ¡Suscríbete! ¡Athwan! ¡Orden! ¡Suscríbete! ¡Dipwood Archer! ¡Suscríbete! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡No me fío, no me fío! ¡Aquí! ¡No me fío! ¡No me fío! ¡No me fío! ¡No me fío! ¡No me fío conmí! Estamos listos y listos. ¡A un momento! ¡Rilease! ¡Chase on! ¡Parezca! ¡Quinten, ahora! ¡ OH, AS Y! ¡Oh, yes! ¡ WE ARE TIRELESS! ¡It's hard, but I see that! ¡Tireless! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Uff, dos barbules, ¿no? Y tú dos estripadores, ¿eh? Hombre, digo, yo pensaba que me ibas a meter tú ahí un... Los he visto y he dicho, me cago en la puta, tío. Yo que mis dos, creía que mis dos barbules iban a estar tranquilitos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Los destripadores de mierda, no los puedo matar Pero tío, ¿en serio? ¡Gracias! Ya no, tío. No. Me cae un 10, tío. He lanzado... esto... Ah, pero sigo sin poder matar a esos destripadores. ¡A qué otra dirección! ¡Viver a él! ¡Hasta en la guerra! ¡Gracias! ¡No, espera ahí! es que no les bajo vida esta siendo un enfrentamiento un poco raro porque yo no le bajo vida a ti y tu no me bajan vida a mi esto parece que puede durar para siempre si mañana pero es que tío lanzado para un segundo cibor me cago en tu puta madre se te ha bugueado quem? si a mi se me han bugueado tambien zombies se te han bugueado no? si no los lanza llevo un ratito ya intentando y no lanzo y no aparece nada no aparece no? me all shut no los os los los ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vale! Son guapísimas, tío, las catapultas. ¡Ah, mierda! Acá no me falta un vídeo sobre eso. ¡Vale, ya estoy! Yo no, espera. A ver... Pues... ¡Listo! Vamos para allá. ¡Carritos! Arcan de Black. ¡Buenos hermanos! ¡Buenos hermanos! ¡Buenos hermanos! ¡Buenos hermanos! ¡Buenos hermanos! Muy buena ahí exponiéndonos. Pero bueno, que asoma por aquí. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Actualmente shouting. This way. Treat treat. Step forward. Straight stopper. ¡Gracias! ¡Agrí, red! ¡Agrí, red! ¡Agrí, red! ¡Gracias! 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 ¡Slay novers! ¡Apá, apá! ¡Agrí, red! ¡Tu desigual! ¡Agrí, red! ¡Agrí, red! Con Skaben, tío, nunca sé cómo voy, macho. No sé si voy bien, voy mal. Con los putos de Skaben... ¡Agrí, red! ¡Suscríbete! 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 ¡Escríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cómo aguanta el arco de dinero? ¡Yo ya no sé cuánta gente le he metido! Pa' que lo mate Y todavía va por la mitad de la vida Ha recibido más sicarios, macho Que maravilla de juego, eh No puedo entrar contra tanto bicho No puedo entrar contra tanto estrés aquí Te está girando un poco, eh Javi Ey, Sergio ¿Qué, qué? Te está girando un pelín, eh Sí, no, no, no Que no puedo Esto no va a ningún sitio Me queda todavía el tío ese entero El escorpión El escorpión me queda entero Y no tengo con qué bajarlo ya casi Me queda la Kepragar Esa de renombre También, tampoco tengo con qué bajarla Y el Arkham, tú, se me escurre todo el rato El Arkham, el Arkham, el caballico O... Esto es su gracia, eh No lo puedo O sea, es que te digo que no lo puedo pillar O sea, ahí cuando le engancho tampoco lo hago tanto Ahí está O sea, ahí está No, 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 no ¿Cómo corre el asesino? Tampoco le puedo pillar Que le falta un poco de movilidad a los héroes Sí, son todos muy lentos Muy buena, Philip Muy buena Muy buena Pues 3-2 Enhorabuena, Sergio Ah, esta sabía que era muy difícil Tengo que pensar además el ejército Yo tenía la esperanza de... Esos carros han trabajado bien, eh Que va, va, a ver No sé, tío Yo te voy a bogear una magia, creo Un aliento de esos que has tirado Sí, se me ha bogeado, sí Sí, últimamente estaban bogeándose En los putos juegos Pero creo que es porque me has atizado con algo Yo, ni idea No, no, no me han fijado Bueno, tío, los que van muy bien son los... 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 Los de espada y escudo, tío Los... Los... Storm Bermain Las alimanias de espada y escudo, eh Hombre, esas... Son un tanque, tío Sí, sí Son un tanque, tío Bueno, voy a parar la...